Queremos agradecer la presencia de los medios de comunicación junto al Comandante General de la Policía Boliviana General Alfonso Mendoza Arce al Director Nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, Coronel Ibañez Director Departamental de Policía, Director Departamental de Rafael Kene Queremos informarles que se ha procedido al traslado de una avioneta secuestrada un conjunto de objetos que igualmente han sido secuestrados y súbditos extranjeros vinculados a la actividad del narcotráfico que han sido aprendidos luego de haberse desarrollado dos operativos ambos en la provincia Itenes del Departamento del Beni El primero data de fecha 22 de agosto que ha permitido la prevención de un súbdito brasileño y el secuestro de una avioneta luego de procederse a las declaraciones correspondientes el ciudadano de nacionalidad brasileña ha reconocido, ha declarado ha admitido que en realidad su presencia en Bolivia con una avioneta con matrícula brasileña obedecía a una transacción de droga él debería recoger un cargamento de droga para luego ser trasladado a la República Federativa de Brasil en el segundo caso súbditos de nacionalidad peruana en fecha 24 de agosto luego de un trabajo de inteligencia en ambos casos a través del GIOE y de haber resistido la presencia policial utilizando armas de fuego fueron aprendidos y igualmente reconocieron formar parte de una organización criminal vinculada al tráfico de drogas integrada por súbditos peruanos y súbditos de nacionalidad boliviana los detalles van a ser explicados por las autoridades policiales buenas tardes es importante hacer conocer a la población en relación a lo que ha significado el operativo Esperanza el mismo que ha asesinado con el caso de NL004 2018 donde existe una avioneta brasileña este operativo se ha asesinado el 22 de agosto en el presente año ahora 3.30 ha sido un trabajo de investigación que amerita el trabajo de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en los grupos especiales ha sido el plazo GIOE a manzana de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico que ha asesinado esta operación en las coordenadas sub 13 grados 48 minutos en 30 segundos y el norte 62 grados 52 54.104 segundos se ha procesado esa información por medio de esos datos se ha realizado una operación a las 15.00 donde se ha procedido a a la intervención donde se ha encontrado una avioneta y un piloto una pista clandestina de este hecho habían varias personas que se vieron la fuga sin embargo uno de ellos se ha aprendido el señor Thiago Lima de Castro Feseira de nacionalidad brasilera el mismo que estaba el piloto de una avioneta con matrícula brasilera PTMAT en el punto se encontraba en el sector puntos de almacenaje de combustible existían siete vidores de los cuales tres llevaban gasolina para avión asimismo esta pista se encontraba obviamente camuflada en el lugar se encontraba esta avioneta de acuerdo a las elecciones realizadas se realiza la inspección de la misma avioneta la misma que ha sido identificada con esa plaqueta de identificación de la UNOAV brasilera en el lugar también se encuentran algunos enseres propios para lo que significa la parte de la elaboración de sustancias controladas asimismo se ha lanzado un otro operativo el día martes 21 de agosto del presente año el operativo va a haber el caso de los BNQ 03 quebrado 2018 de los peruanos igual manera en esta actividad ha operado grupos especiales de la Fuerza Especial lucha contra el alto táctico en este caso el ION de actividad por medio de las actividades de alzar se establece de que estos operativos se han realizado en la provincia de Itenes en un sitio de BNIC el mismo que estaba esta organización delincuencial estaba acá de súbito los peruanos y bolivianos quienes estarían dedicados a esta actividad ilícita del narcotráfico es así como ahora es 14.00 del día 24 de agosto se realiza este operativo en lugar se percata la presencia policial en la cual se encontraban varias personas con uniforme camuflago los mismos que se dan a la fuga en diferentes direcciones interior de la maleza realizando disparos con armas de fuego hacia la integridad física de los funcionarios policiales de los cuales dos individuos de nacionalidad parana han sido capturados con sus respectivas armas de fuego las mismas que están acá se está realizando la presentación correspondiente ellos manifiestan que cuatro personas de nacionalidad peruana desguardaban la pista para esta actividad ilícita que es narcotráfico ante hecho flagrante por la aportación de armas y uso del mismo contra la humanidad de los funcionarios policiales bajo especial lucha contra narcotráfico se ha procedido a la aprehensión de estas dos personas previa respecto a la lectura de sus derechos constitucionales los mismos son Adel Quiste Alvarado con TNI peruano fecha nación de 30 de mayo de 1995 de 23 años nacionalidad peruana soltero ocupación agricultor domicilio en la Ayacucho Perú y el segundo de nombre Marco José en asaltos con TNI de Perú fecha de asaltos 21 de mayo de 1996 edad 32 años natural de Perú soltero agricultor domicilio de la pista alegre San Martín también es importante es reconocer que se ha procedido al secuestro de tres armas de fuego las mismas que tienen las siguientes características una es con marca por determinar industria también de la misma forma que va a determinar que este es un tipo cifre de asalto de color negro no tiene el número de serial el calibre 5.56 su estado es regular así mismo tenemos una otra arma marca Winchester industria americana tipo carabina color de madera y metal con una serie Seguimense 3281 691 esta arma es calibre 30 estado regular tenemos también una un fusil marca AK-47 en industria soviética un fusil de asalto modelo 1957 color naranja y negro serie legible calibre 7.62 en estado regular así mismo se han procedido secuestro de tres años de comunicación como ustedes pueden observar estas tienen las siguientes características una vez son marcas Jaesu japonesa modelo FTA 230 con número de serie una de ellas está en mal estado la otra es una marca ICO industria japonesa con modelo y serie también la misma se encuentra en mal estado tenemos la otra Jaesu industria japonesa con número de modelo serie en la misma también que se encuentra en mal estado es importante también descargar que durante los castillajes la pista clandestina se ha podido entregar y encontrar un encargo sústico al final al final de la pista el ECO que estaba obviamente camuflado con la manesa del monte para el camuflaje de la avioneta para que la misma no sea percibida en sí mismo se ha encontrado varias pencheras de aproximadamente 1.50 metros de profundidad que se encontraban en puntos estratégicos alrededor de la pista de igual manera se contaba con tres ambientes un dormitorio amacén de víveres las salas de reuniones también se encontró combustible de aviación los mismos fueron insinorados en lugar así como podemos desaperciar acá esta gráfica definitivamente es un excelente trabajo de la Fuerza 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 contra el Autotráfico donde se han podido desbaratar estas dos organizaciones una perboliviana y la otra brasilera boliviana entonces bueno es parte de lo que significa el trabajo es un trabajo que está siendo emprendido con mucha posibilidad de que estamos teniendo los excesos esperados gracias los aprendidos donde están ahora cuál es la situación de los detenidos muy buenas tardes los aprendidos han sido puestos ya a conocimiento del ministerio público se encuentran acá en Trinidad donde corresponde asimismo todos los elementos que se han secuestrado está pasando de alguna manera al ministerio público y esto es el inicio también de una investigación se activa la investigación operativa integral que va a ser ubicación de la gente que también ha estado son peruanos bolivianos entonces tenemos que ubicar a los peruanos asimismo en el caso del brasileño él está entregando algunos datos específicos que dentro del proceso de investigación de igual manera vamos a comenzar ya toda una tarjeta de investigación ¿se ha podido evidenciar desde que tiempo ya venían operando estos bandas de la transversión bueno la información saltó estamos hemos desforzado un poco los aeropuertos las pistas hemos creado un sistema para desforzar entonces eso nos da una serie de actividades ya para controlar algunos vuelos entonces aparentemente ellos estaban ya esperando en el primer caso o en el segundo caso de los peruanos esperando la llegada de una aeronave entonces y lo que nos llama mucho también la atención que estaban con uniforme camuflado entonces y con armas de guerra entonces nos llama la atención posiblemente esto estén hayan estado haciendo ya algún otro envío esto vamos a determinar en las investigaciones y así mismo por toda esa presión que hemos estado ejerciendo en los diferentes en los diferentes aeródromos que tiene especialmente esta ciudad entonces ha ingresado esta avioneta con matrícula brasilera para donde indique inclusive el piloto trasladar la sustancia controlada en los dos casos no se ha encontrado roja no 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 se ha encontrado gracias bueno de esta manera es que el ministro de gobierno carlos romero el comandante nacional de la policía y el director nacional de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico brindaron el informe sobre este operativo antinarcótico realizado en la provincia y tenes se incautó armas de fuego se incautó municiones combustibles y dos personas han sido aprendidas vamos a escuchar al especialista que nos hable de los armamentos y los hijos son este es el caso de los peruanos ahora les invitamos salir un dato desde el patio y vamos a mostrarles la violeta con matrícula boliviana gracias gracias gracias